Los jugadores mexicanos que pueden estar en la próxima edición de la UEFA Champions League. Aún faltan varias semanas para que comience el mejor torneo de clubes en el mundo, pero desde junio comenzaron las rondas previas donde equipos de toda Europa están buscando los últimos seis lugares en la fase de grupos del torneo. Entre ellos, algunos jugadores mexicanos que buscan ayudar a sus equipos a meterse al certamen, tal como es el caso de Gerardo Arteaga y el Genk, que esta semana jugaron el partido de ida de la segunda ronda de clasificación donde empataron uno por uno contra el Cervet de la Liga Suiza. El mexicano no tuvo minutos en el partido. El encuentro de vuelta se jugará en Bélgica, por lo que el equipo de Arteaga tiene cierta ventaja. En caso de ganar, avanzaría a la tercera ronda y si mantiene el paso firme avanzaría a los playoffs, último obstáculo para meterse a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Por lo que podemos decir que el camino todavía es largo para el mexicano y el Genk. En la tercera ronda hay dos mexicanos que esperan rivales, Borbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, junto a Matías Almeida y su AEC de Atenas. Campeón de Grecia que a pesar de coronarse en su país, no fue suficiente para meterse de manera directa a la Champions League. Solo les alcanzó para esta tercera ronda, por lo que tendrán que ganar dos eliminatorias si quieren estar oficialmente en la UEFA Champions League esta temporada. Fuera de estos tres casos donde los mexicanos aún deben ganarse su lugar, ya tenemos tres jugadores seguros en la próxima edición, entendiendo que podría haber transferencias que supongan que este número se reduzca, en caso de que salga alguno de ellos, o crezca si es que un clasificado contrata a un jugador azteca. Irving el Chucky Lozano es el primero. Tras ayudar al Napoli a conquistar su tercer Scudetto en la historia, el mexicano volverá a disputar la Champions. La temporada pasada, el conjunto del sur de Italia se perfilaba para llegar lejos en el torneo, pero el AEC Milan lo eliminó en cuartos de final. Sobre el Chucky aún se especula mucho sobre su futuro. Lo cierto es que tiene contrato con el Napoli hasta junio de 2024, y Rudy García, su nuevo entrenador, quiere tenerlo en su plantillo. Otro campeón de su liga fue Santiago Jiménez. El máximo anotador del Feyenoord la temporada pasada, tuvo un extraordinario primer año en Europa, tanto en liga como en la Europa League. Ahora le tocará probarse en el mejor torneo del mundo, a menos que se concrete su salida, a pesar de que medios neerlandeses aseguren que se quedará al menos un año más en Rotterdam. Finalmente, Jesús, el Tecatito Corona y el Sevilla estarán en la fase de grupos gracias al campeonato de la Europa League. El mexicano no fue parte de la plantilla que se coronó por la lesión que sufrió, pero ahora con pretemporada completa, espera ganarse la confianza de José Luis Mendilibar y competir por un puesto en el once inicial. ¿Quién crees que llegue más lejos la próxima edición de la UEFA Champions League? Recuerda que puedes vivirla en exclusiva a través de TNT Sports. Gracias. 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 Gracias.